de las fuerzas vivas de Cofresí se reunieron ante los rumores de la instalación del vertedero relleno sanitario en esta zona turística para analizar la situación y buscarle soluciones a lo que podría ser una problemática que afectaría directamente a los distintos hoteles y el impacto medioambiental. Ese relleno cuando infiltra y esas y esos esos líquidos vayan a cañada, ríos, el agua, ¿qué va a pasar con ello en todo ese cruce que hay que que tampoco podemos, como se está diciendo, que vamos en base a rumores, nada se puede hacer en base a rumores, porque aquí deberían estar sentados todas las partes. Por eso es que nosotros debemos retomar en lo inmediato que de aquí salga un comité bien fortalecido, ¿eh? Porque ellos no están jugando. Rogelio Corcino, representante de la Junta de Vecinos de la Comunidad de Maggiolo, mostró preocupación por este proyecto del cual dijo, ya compraron 211 tareas de tierra para instalar el proyecto y denunció que hasta amenaza ha recibido por las acciones contra el mismo. Ustedes pueden saber, los empresarios de aquí de Congresí, que es un par de moños, cuando se duro a tres días y oliendo que el río baja, toda la basura que encuentra viene acá a la ría de la playa, entonces al mar se le busca remedio con tiempo. Durante el encuentro contó con la presencia del viceministro de turismo, Julio Almonte. Este expresó que al igual que ellos no tiene una confirmación del proyecto, pero entiende que el mismo podría causar daños al turismo de instalarse en esa zona. Nosotros estamos llamados a proteger las inversiones públicas. Y si esto va a afectar por encima de que el terreno esté comprado, eso no se va a hacer. Pero para eso nosotros debemos pasar del rumor a la confirmación. Las fuerzas vivas de Cofresí pidieron hacer vistas públicas sobre el tema del vertedero relleno sanitario y la realización de un estudio de impacto medioambiental en la zona. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, se dé.